Porque estoy seguro que este amor es verdadero Que volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regalame Gracias por ver el video Si no soy contigo Y yo no tengo nada Tú no quieres nada Si no estás conmigo Si no soy contigo ¿Cómo haces? Esta noche te quiero tener Esta noche te quiero tener ¿Cómo? La manera que te voy a querer La manera que te voy a querer La manera que te voy a querer Sigo navegando por tu party Ponte pa' mi Dime lo que vamos a hacer Esta noche te quiero tener Tú lo tienes que tener La manera que te voy a querer Entiendo por qué tú no estás conmigo Muy cool Muy, muy bueno Fárez que no Ricky, Ricky, Ricky Rafa Tu vida no es como la mía Escuche el siguiente verso que les voy a poner Y que diga Y que diga Sí, esa soy Esa soy yo No me voy a dejar Prefiero que escuchen el verso Muchos te dirán Lo linda que te ve Pero el dinero no compra la gente Menos una mujer inteligente Y linda Eres más que linda Maravilla que siempre brilla ¿Dónde vas? De las que se fijan Eras la más bonita Entre tus amigos Yeah Es el pavé Vas a caer Yeah, yeah No volveré Chácalo en el beat No volveré No volveré Chácalo en el beat No volveré Qué No volveré Del木